en esta ocasión voy a hacer la rifa de las gorras que había tenido con los amigos de los picos del oeste espero que puedan bueno de los que participaron voy a mencionar cada uno de ellos la rifa va a estar sencilla de los que participaron los voy a ir anotando y voy a sacar un papelito voy a meterlos en esta cajita ahí más o menos para que puedan ver y espero que estén atentos para que después toquen un poco de pecho a uno me preocupa igual porque esta transmisión iba a hacer desde ayer desde ayer nomás que se me pasó y se me fue el tiempo así que ya no lo pude hacer de los que me enviaron fue una que se llama una de las, esperame, esperame después, va a llegar de una vez mi Instagram porque no fueron muchos pero si varios si participaron y si me echaron la mano les voy a mostrar doméstica uno de ellos fue mi vecino Luis uno de ellos fue mi vecino Luis que me ayudó y participó hasta se suscribió a mi otro canal de y también pues ahí me puso aparece como Lua aquí podemos ver hizo los pasos ahí está el primero que hizo los pasos lo voy a anotar el segundo que hizo los pasos fue mi primo el pariente dijo que aquí también aquí también hizo los pasos pero aquí también hizo los pasos que le había mencionado los voy a anotar acá también ahí está notado el paso que se lo hizo otro que hizo también los pasos lo voy a anotar les voy a mostrar para que vean que dependiendo la estuvieron participando la verdad que chingo que estuvieron apoyando ahí para que por acá al amigo Antonio igual pero nomás me se suscribió no más a mi puro canal pero pues era suscribirse al canal al canal de Alevão era compartir el video y suscribirse y darle like a la página de nuestros amigos los picudos pero aquí está otro amigo que también si se conectó y si se si está participando a la buen sosa miren dice que está participando en el sorteo del millón de Ludovico dijo lo voy a acercar un poco más lo voy a anotar igual ya está anotado les voy a mostrar el otro creo que es su cuñado o algo así pero aquí está el que nos va a mostrar también está participando hizo los pasos que le he comentado y la última creo que si la última porque no fueron muchos los que estuvieron participando pero que anda que anda gatito dijo que anda haciendo mucho gatito dice el gatito por ahí a ver aquí igual ya estuvo participando me mandó las lecturas de lo que le había comentado bueno no somos muchos amigos pero pues no somos muchos le digo no sé porque no llevo a más personas no sé mi chance de no le metir las ganas que debería ser pero aquí están las personas que están participando les voy a comentar lo que vaya se me va a llevar dos cachuchas de los ticudos y dos cubrebocas mencioné en el video de que iba a rifar una de mis cachuchas pero chequé y todas estaban sucias la neta ya todas de las que mandé a sea ya no tenía ninguna ya todas las había las había ocupado pero pues mejor decidí regalar los cubrebocas pero igual próximamente si si me animo voy a estar regalando igual un iPhone ahí a ver pero esto dependiendo a que si llevo las que será con una propuesta como de a mil personas y se estaría regalando un iPhone a ver que iPhone nos animamos a regalar pero pues a ver comentenme quien quien se animaría a participar si si regalar un iPhone sin pena a ver díganme sin pena sin pena a ver díganme si se animarían a participar para un iPhone ah mira ya se conectó mi hermana y a Elisa CP igual gracias por conectarte y ahí andamos viendo voy a poner saluditos a Macaria Fernández igual que nos está ahí en la transmisión y pues ya igual para los que llegaron aquí están los nombres de los que se van a llevar las cachuchas voy a poner los nombres y los voy a meter en esta cajita y los voy a ir sacando nomás voy a eliminar uno porque no somos muchos nomás son tres cuatro cinco voy a eliminar a dos voy a eliminar a dos primero y ya de ahí pues doy las a los que salgan los tres pues ya les doy a las cachuchas pues va a ser una dinámica simple y sencilla voy a poner un poco de música y pues espero que les pase que tal les fue su día que tal les va su día hoy domingo que notamos que dice que dice don que dice como andamos gracias por ahí por venirte a la transmisión ahí andamos la verdad es mi primera transmisión la verdad me siento algo nervioso pero pues espero que todo salga bien y pues ya están los nombres ya los voy a meter a la caja voy a eliminar a dos como comenté voy a eliminar a dos ya al primero que saque le va a dar la cachucha gris al segundo que saque la cachucha negra y al tercero que saque se lleva los cubrebocas ahora si que a ver quien se lleva tal y tal le digo no fueron muchos los que participaron pero muchas gracias a los que participaron y echaron nos echaron nos apoyaron mira aquí están los cinco como podrán ver aquí están los cinco ahí los voy a meter en la caja ahorita nos van a sacudir no tengo aquí otra persona que que haga la sacación como dije los dos primeros voy a eliminar ahorita ya los pedí no estoy no somos muchos dije pero pues ahí estamos haciendo un chingo de más ya saque el primero y pues quedó eliminado chingas quedó eliminado Luisillo Elpillo ah ni se ve de acá Lua que era Luisillo Elpillo quedó eliminado y también y ingas el cuarto de gama también quedó eliminado ni se ve de acá ya se ve ching pues y voy a empezar acá el primero para la cachucha gris ella se lleva la cachucha gris y voy a sacar el segundo para la cachucha negra ella se lleva la cachucha negra y para el último de las de los cubrebocas era que ya no hay nada nomás ellos participaron hicieron la dinámica ahora si que que me hayan pedido y pues les voy a mostrar ah el compa José el compa José Luis ahí el primo se llaman los dos cubrebocas y muchas gracias a todas las personas que están vivas de transmisión y comentenme como les decía si se animarían a participar para para que yo rife un iPhone la verdad tengo ganas de hacerlo pero necesito hacerlo pero necesitaría una meta de llegar a mil suscriptores o más pero comentenme comentenme de una vez antes de que me vaya para ver si me apoyaría quien si se rifaría y lo estaremos rifando no sé por mi cumpleaños pero pues comentenme antes de que me vaya ya me estaba dejando un like gracias por el like pues ya saben ya rifé las cachuchas ya como dije la cachucha negra se la llevó en Instagram hasta como la joven Sosa ahí está las estaré las estaré mandando las estaré yendo dejar igual y me tomaré una foto con ellos y las estuviese subiendo aquí en mi página la otra se la llevó aquí y y y los cubrebocas pues se los llevó el primo ahí José Luis R pues a esos esos fueron los ganadores espero que les haya gustado y pues no olviden ah también estaré subiendo videos el martes el martes y otro videito que está por subir igual está pendiente uno de la Alexa como para Alexa igual igual estará pendiente esa igual tengo otro para el martes espero pues estaré al pendiente con ustedes muchas gracias por los que vinieron aquí a la televisión y pues nos vemos en otro siguiente video y nos vemos en otra siguiente rifa pero pues háganme llevar en los comentarios si les gustaría que rifáramos un iPhone y ponganme como cuál les gustaría y si me apoyarían o no me apoyarían y si no no pasa nada así que pues nos vemos hasta la próxima jeje